Ella no te creyó. ¿Ah? Seger no te creyó. No lo hizo. ¿Por qué no te creyó, Yaman? ¿Ah? ¿Por qué no puede creer lo que dijiste? La doctora lo admitió. Se impactó mucho. Cuando se enteró, salió corriendo sin escucharme. Pero no se lo reprocho. Me esforcé mucho para que creyera esa mentira. Tienes razón. En mí solo ve a un asesino. Para ella soy un monstruo que mató a su hermana. Que lo ocultó por meses y se casó con ella deliberadamente. Imposible. No es verdad, Yaman. No es verdad. Todo esto es por mi culpa. Yo soy el culpable de todo. No, no. No es verdad. No lo es. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Yo hablaré con Seger. ¿Sí? Ella me creerá. ¿Me creerá? A mí me escuchará. Yo hablaré con Seger. Anda, llévame con Seger. Vamos, con Seger. Es muy reciente. Está impactada. Se puso tan mal. Como cuando le dije que yo era el culpable del asesinato. Debemos darle tiempo. ¿Comprendes? ¿Sí comprendes? Está bien. Está bien. Te creerá. Te creerá, Yaman. Se solucionará. Seger sabrá la verdad. La verdad saldrá a la luz. Te creerá. Y así podremos volver a estar en paz. Volverás a ser feliz. La verdad saldrá a la luz. ¿Dónde has estado, Zizek? Pasó algo muy malo, Zuhal. Muy malo. ¿Pues qué pasó? Encontraron a la doctora. Seger sabe la verdad. ¡Maldita sea! ¡No puede ser! Cálmate, por favor. No te pongas así. Eso no es todo. Seger no le creyó nada. Además, no vino a la mansión. El señor Yaman está triste. Zizek. No importa si Zizek vuelve a la mansión o no, Zizek. Eso no tiene relevancia. Pero ya sabe la verdad. No hay nada que evite que vuelvan a estar juntos. ¡Maldita sea! No lo puedo creer. Adelante. ¿Está todo bien? Escuché un ruido. ¿Están bien? Yo lo siento mucho. El vaso se le cayó a Zizek y se rompió. Pero estamos bien, descuida. ¿Está todo bien?